Sabiduría maestra de ancianas muy inspiradoras. La madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo. Preocuparse acerca de las personas, de las cosas o de la vida, es un acto de madurez. Vivo en esa soledad que es penosa en la juventud, pero deliciosa en los años de madurez. La madurez es un alto precio a pagar por crecer. Crecemos cuando nos podemos reír de nosotros mismos. Existir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es crearse a uno mismo sin cesar. La madurez es saber cuando ser inmaduro. Los 40 son la edad madura de la juventud, los 50 la juventud de la edad madura. Madurar es aceptar que para crecer es necesario sentir dolor. Preocuparnos por los demás denota de nosotros mismos un gran conocimiento de la sociedad y de nuestra posición dentro de ella. Una señal de madurez es la capacidad de estar a gusto con personas que no son como nosotros. La madurez es la edad en que uno ya no se deja engañar por sí mismo. El pez solo sabe que vive en el agua, después de que ya está en la orilla del río, sin nuestra conciencia de otro mundo, nunca se nos ocurriría cambiar. La conciencia de nuestra propia fuerza nos hace modestos. La conciencia sin acción no tiene valor. El primer paso hacia el cambio es la conciencia, el segundo paso es la aceptación. Sé el testigo de tus pensamientos, solo tú puedes manipularlos, ya sea tener pensamientos negativos o positivos. Creo que la autoconciencia es probablemente lo más importante para ser un campeón. La conciencia es una cualidad interna, no tiene nada que ver con tener los ojos cerrados o abiertos. Solo al ser consciente, los pensamientos comienzan a desaparecer, no hay necesidad de pelear, tu conocimiento es suficiente para destruirlos. No miremos atrás con enojo ni avancemos con miedo, sino con conciencia. Lo que se necesita para cambiar a una persona, es cambiar la conciencia de sí mismo. La vida es una culminación del pasado, una conciencia del presente, una indicación de un futuro más allá del conocimiento. Los modales son una conciencia sensible de los sentimientos de los demás, si tienes esa conciencia, tienes buenos modales, no importa qué tenedor uses. En este camino, el esfuerzo nunca se desperdicia, y no hay fracaso, incluso un pequeño esfuerzo hacia la conciencia espiritual te protegerá del mayor temor. Es la conciencia de los deseos incumplidos, lo que le da a una nación la sensación de que tiene una misión y un destino. El valor final de la vida depende de la conciencia, y el poder de la contemplación más que de la mera supervivencia. El mundo no es un problema, el problema es tu desconocimiento. Quienes carecen de talento esperan que las cosas sucedan sin esfuerzo, ellos atribuyen el fracaso a la falta de inspiración o habilidad en lugar de una implicación insuficiente. Aquellos con la mayor conciencia tienen las mayores pesadillas. Para alcanzar la pureza de la mente, uno debe cultivar la conciencia constante al estar atento todo el tiempo. Cuando tú piensas, te conviertes en ese pensamiento, y la conciencia, o el estado de conciencia pura, se pierde. Cuando escuchas con conocimiento perfecto, entonces escuchar es posible. Las palabras hacen dos cosas principales, proporcionan alimento para la mente y crean luz para la comprensión y la conciencia. Al hacernos más conscientes, cada vez nos volvemos más y más perceptivos, no hay otro método para eso. Para ser diferentes de lo que somos, debemos tener cierta conciencia de lo que somos. Para aquellos que desean escalar la montaña de la conciencia espiritual, el camino es el trabajo desinteresado. La gloria es en gran medida un concepto teatral, no hay lucha por la gloria sin una conciencia vívida de una audiencia. El servicio amplía tu visión, amplía tu conocimiento, profundiza tu compasión. La soledad agudiza la conciencia de los pequeños placeres que de otro modo se perderían. La conciencia de que todos somos seres humanos juntos se ha perdido en la guerra y en la política. No preguntes qué necesita el mundo, pregúntale qué te hace vivir y hazlo, porque lo que el mundo necesita son personas que han cobrado vida. Camina, con conciencia, come, con conciencia, respira, con conciencia. El exceso de información opaca la conciencia, no la ayuda. La clave del crecimiento es la introducción de dimensiones superiores de conciencia en nuestra vida. El primer paso de la mente para la autoconciencia debe ser a través del cuerpo. Lo único que puede salvar al mundo es la recuperación de la conciencia del mundo, eso es lo que hace la poesía. Las dimensiones más altas de conciencia significan mayores dimensiones de energía. Si eres consciente, hablas con conciencia, pero la conciencia proviene del ser interno, fluye desde el ser interno hacia los demás. Antes de conseguir el éxito, debes creer que puedes hacerlo. Esfuérzate un poco cada día, pues quien siembra hoy, recogerá sus frutos mañana. Si no te rindes, puedes equivocarte 19 veces y conseguir tu propósito en el vigésimo intento. Darse cuenta de que no estás donde quieres, es el primer paso para cambiar esta situación. Sé tú mismo y no intentes transformarte en otra persona, cree en tus propias posibilidades. Fracasar no es el fin, al igual que el éxito no es para siempre, lo importante es seguir adelante. Si de verdad quieres lograr el éxito, deja de pensar en cómo hacerlo y da el primer paso. Para alcanzar el éxito debes explorar caminos nuevos, y no seguir el mismo camino que has seguido siempre. Hacer lo mismo una y otra vez, es mucho peor que cambiar para crecer y avanzar. No hacer nada implica alimentar tus propios miedos, solo cuando te pones en marcha lo superas. Céntrate en cambiarte a ti mismo y no derroches tu energía intentando cambiar a los demás. La persona optimista afronta las dificultades como una oportunidad de crecimiento, el pesimista ve las oportunidades como una dificultad. Para alcanzar grandes metas, rodéate de personas que te enriquezcan y aporten a tu vida. Si te urge saber si tu pareja tiene sexo con otra, procura olerlo de sus partes íntimas, si huele a jabón de motel te está poniendo los cuernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!